Wilberto ya de regreso con el plantel para su segundo partido importante en casa, ¿no? Sí, buenas tardes. Importante lo que venimos haciendo y ahora esperar el día de mañana a sacar los tres puntos. ¿Cómo esto podrá afectar la situación del clima? Pachuca es un lugar muy frío, con mucho viento. No, pienso que estamos preparados para ese tipo de cosas. Ahora, como te dije, ahora tratar de hacer lo que venimos haciendo en la semana y, como te dije, ganar el partido, que es lo importante para nosotros. ¿La cuestión de la altitud no les preocupa? ¿Está a 2.800 metros sobre el nivel del MAH? No, no, eso no preocupa porque pienso que aquí también hay altura y estamos trabajando para eso y el profe ha hecho un muy buen trabajo para eso. Wilberto, la semana pasada Querétaro dio muy buena cara con jugadores que, bueno, no se tenía presupuestados en su momento. Ya con los que, bueno, venían trabajando como titulares, ¿qué cara va a mostrar Querétaro este fin de semana? No, pienso que es igual, por ahí hacer lo que venimos haciendo, por ahí la tenencia de la pelota y las opciones que tengamos, concretarla. ¿Cuáles son los puntos que hay que cuidar del Pachuca, Wilberto? No, pienso que un equipo que está en casa y como tal pienso que van a salir a ganarnos. Particularmente ustedes que por la situación migratoria tuvieron que salir del país, ¿cómo regresan, cómo vuelven al ritmo después de esta situación? Sí, pienso que por ahí venimos con unos días de para, pero eso no es impedimento para el día de mañana uno salir a hacer las cosas bien. ¿Sueñas con marcar tu primer gol el día de mañana? Sí, sí, siempre lo sueño y en cada partido siempre quiero marcar. Pachuca es un equipo representativo para los colombianos, ¿no? La parte de Miel Calero. Sí, pienso que buenos colombianos han llegado ahí, por ahí está Vilez, pero nosotros independientemente de eso, que tengan buenos jugadores nosotros vamos a salir a hacer lo de nosotros. Y también en cuanto al arranque de Gallo, digo, en dos jornadas han mostrado una buena cara. La importancia de este partido sería para confirmar el buen inicio, pero ¿ustedes cómo se sienten tras este inicio de campeonato? Todos nos sentimos tranquilos, pero no confiados. Sabemos la importancia de las cosas que debemos hacer, la importancia que tenemos en la tabla, en el descenso, entonces es sumar lo más puntos que podamos. Atlas y Querétaro van exactamente igual, el primero que se equivoque es el que va a empezar a sufrir la presión, ¿no? No, pienso que nosotros no estamos pensando en Atlas, nosotros pensamos en nosotros, en cada partido va a dar todo de nosotros y sumarlo a lo mayor punto del punto que pueda.